La situación con Carnaván y particularmente es siempre en estos casos lo que hace la compañía es, porque no es la única vez que hemos tenido algún tipo de daño sobre instalaciones por un choque vehicular, es accionar de manera particular, no por la vía judicial. En este caso se está terminando de recolectar toda la información con la parte técnica y operativa que intervino. Esto quiere decir todo lo que fueron los gastos materiales, los recursos humanos, horas extras, la energía que no se pudo suministrar en todo el tiempo que hubo la interrupción del servicio, los daños de artefactos, que hemos recibido ya algún daño de artefactos que han tenido sus usuarios dentro de algún comercio o vivienda particular también. O sea, eso se colecta todo y se hace la presentación de manera particular hacia Carnaván y hacia el titular de la camioneta que en principio sería el mismo negocio del cual es parte. ¿Se sabe más o menos de cuánto es el presupuesto que estamos hablando? No, de momento no estamos esperando. Entendemos que entre el día de hoy, principios de la semana que viene, ya vamos a tener toda la información. Bueno, después se va a hacer todo un escrito para presentarlo, pero de momento no tenemos un número aproximado o que podamos dar un indicio. ¿Cómo se prosigue? ¿Se hace la demanda una vez calculado el presupuesto y a partir de ahí que se le notifica a él, él después puede pagarlo? Lo ponemos al tanto de todos los gastos en los que incurrió la empresa y en el caso obviamente de que haya acuerdo termina ahí y en el caso de que haya algún no acuerdo, ahí sí se accede por la vía judicial. Así que bueno, eso vamos a saberlo recién en algunas semanas aproximadamente. ¿Han tenido antecedentes de una situación similar? ¿Con cuánta frecuencia desdemanda a los usuarios que provoquen estos daños? Sí, bueno, en sí no es una demanda judicial, o sea, es algo particular que se hace. Normalmente y generalmente se hace con los seguros de los autos, en donde eso es algo más sencillo, por así decirlo. En este caso no va a haber seguro ni nada, o sea, es de manera personal, pero después ya la tenemos con bastante frecuencia. Suele ocurrir sobre todo en las noches de los fines de semana con los accidentes regulares que se dan obviamente muchos en esquinas y nosotros en esquinas tenemos varias instalaciones. Sin ir más lejos, ahora cuestión de 30 o 40 días, tuvimos uno en Alemi y Carontis, no recuerdo, y el otro también durante una mañana en el ex camino a Punta Alta. Allí también tuvimos uno de similar característica, un despiste que también nos impactó sobre una instalación.